La institucionalidad del país se ha quebrantado como consecuencia de las tomas de establecimientos fabriles y el reparto de armas a elementos extremistas, la mayoría extranjeros. Aquí también estaba muy fuerte el factor de la inmigración no descontrolada y masiva, pero sí selectiva. Y nosotros sabemos que en la inmigración masiva vienen elementos selectivamente escogidos, ¿no? Ya a estas alturas eso es como bastante evidente. Es de gravedad extrema que su excelencia, el presidente de la República, haya dado su respaldo a las organizaciones de estos atentados al nombrar al ministro del Trabajo al principal incitador de los hechos denunciados. Esta situación incompatible con nuestro régimen republicano democrático hace necesario que las Fuerzas Armadas hagan cumplir la ley de control de armas para evitar la formación de un ejército extremista, en gran parte integrado por extranjeros y paralelo a las Fuerzas Armadas constitucionales. Estos fueron algunos acápites del llamado hecho por todos los partidos de oposición unidos. Y creo que acá hay varias cosas que decir. Primero, quien controlaba la tenencia de armas era la Fuerza Armada. En la ley de control de armas que se está planteando en Chile no son las Fuerzas Armadas. Es la PDI y es carabinero. ¿Y no quieren hacer una tremenda reforma carabinero del señor Boric? Ojo, mi estimado telepensante, porque esta gente nada lo hace porque sí. Nada lo hace. Todo es parte de una estrategia. Por eso les va tan bien siendo tan pocos y no teniendo ninguna representatividad. Y lo otro que nosotros observamos acá es que tenemos entonces una situación en la que se va exacerbando cada vez más el llamado a armar este pueblo, a tener unas Fuerzas Armadas paralelas. Pero eso en Chile nunca va a funcionar porque en general los chilenos no son de una cosa así. Y en Venezuela se hizo un trabajo intenso para poder armar a la gente y trabajarlos como personas pseudo profesionales. Que pudieran hacerle un peso a las Fuerzas Armadas si es que las Fuerzas Armadas se revelaban en contra del gobierno. En Chile tienen que desmantelar las Fuerzas Armadas y de orden como las conocen y tienen que capturarlas por dentro. Eso es lo que van a hacer. En parte de eso se trata poner a grupos del INDH en la institución de carabineros. Que vayan dirigiendo el quehacer de carabineros. Eso es una forma de capturarlos por dentro. 6 de julio. No nos engañemos. La mayoría de los jerarcas militares son derechistas y están contra la clase obrera y el pueblo. Los generales constitucionalistas son una minoría. Ahora nosotros no podemos hablar de constitucionalistas. Habría que hacer una campaña para volver a legitimar la constitución del 80. Yo creo que eso es un poco una locura. Y ese es el gran problema y por eso se fueron a buscar la constitución. Por eso se dieron cuenta que eso era lo más importante. Porque en adelante nosotros vamos a ver permanentemente que de lo que se le acusa a Allende es de violar la constitución. De ahí que la izquierda aprendió, porque a diferencia de la derecha la izquierda aprende, de ahí que la izquierda ha aprendido que lo que tiene que hacer es tener la carta magna en la parrilla. Diseñarla según su gusto y entonces logra su objetivo político. Cuando no la tiene, no resulta, porque no tiene representación, porque nadie quiere a la extrema izquierda. El Partido Comunista es uno de los que tiene peores resultados en las encuestas en Chile. La izquierda aprende, la derecha no. Acá cuando se acusaba de parte del Partido Nacional a Allende del descalabro moral del país, eso es falso. Es falso. La cobardía de la derecha, el no ser capaz de decir basta, no, no voy a jugar tu juego. No me importa que me acoses, que me persiga, que se vea mal, que quede mal ante los demás. Esto yo no lo voy a aceptar. El tener esa cobardía y ser acomodaticio es una condición fundamental para la degradación moral. De ahí la importancia de democratizar las Fuerzas Armadas, para así con los soldados con derecho a decidir neutralizar a los jerarcas militares reaccionarios. Entonces ellos hablan de democratizar a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? ¿Quién podría estar en contra de democratizar? ¿Quién podría estar en contra de una república solidaria que le gusta a Atria? ¿Quién podría estar en contra de una educación sexual integral? ¿Quién podría estar en contra de un lenguaje inclusivo? Y aquí no me voy a cansar de repetirlo, es la retórica oxímoron la que nos lleva a este punto. En que nosotros creemos en los contrarios, en que podemos, por amor a la humanidad, asesinar a millones de personas. Y nos sentimos bien. Y así es posible esa maldad y esa crueldad tan radical. Esta retórica de ellos, ¿no? Democratizar a las Fuerzas Armadas, un Estado plurinacional y toda la base de un victimismo. Donde todas las naciones tengan entonces derecho a manifestarse. ¿Quién puede estar en contra de la manifestación de la diversidad? Pero es que el problema es que eso no es en la unidad, como bien decía John Griffiths. Eso es desde el antagonismo. Y eso, mi estimado telepensante, es Carl Schmitt. El concepto de lo político de Carl Schmitt es el concepto del amigo-enemigo. Y si hay política es porque hay grupos que están dispuestos a liquidarse entre sí. Eso es llevar a Carl Schmitt a su máxima expresión. Y Carl Schmitt era el jurista del régimen nazi, digamos. Lo que nosotros estamos observando es un renacimiento del nazismo. Encubierto con el manto del marxismo. 7 de julio. 3 de julio. Yißtu, vamos a ver. ¡Es un renacimiento del armario! Gracias.